Secretaria, hay una duda, dice Andrés Manuel López Obrador que van a dar empleos a los migrantes en la frontera, él promete 40 mil empleos en las ciudades fronterizas, en las maquiladoras, ¿ustedes tienen alguna información, es cierto esto? Bueno, hasta el momento nosotros la encomienda que tenemos por parte del señor gobernador es precisamente acercar las vacantes a los tamaulipecos, hacer toda la movilidad necesaria. En cuanto a esta manifestación, sí la he visualizado en algunos medios, no la tengo yo formal como tal. El Servicio Nacional del Empleo ha escrito a esta Secretaría, les comento que tiene reglas muy específicas y de acceder a la bolsa de trabajo a alguna persona que no sea mexicano, en primer término debe tener su condición migratoria en orden. Ese es el punto número uno. ¿Cuántos hay disponibles en las maquiladoras? Ahorita tenemos arriba de 10 mil, acercándonos ya a los 15 mil empleos en Tamaulipas que tenemos disponibles. Hemos avanzado gracias a las prácticas y políticas que el señor gobernador ha implementado aquí en Tamaulipas. Les comento que estamos ahora sí que en el tercer lugar, después de la Ciudad de México y del Estado de México, como el Estado con mayor generación de empleo. ¿Pero no van a promover ustedes darle empleo a los migrantes o a los maquiladores? Bueno, nosotros por instrucciones del gobernador, le comento, estamos acercándonos día a día a los empresarios que nos entregan diariamente vacantes. Sin embargo, hasta ahorita la encomienda del señor gobernador es apoyar e impulsar a los tamaulipecos y a algún mexicano que toca tierra por la frontera de Tamaulipas, pues asistirle, ya sea con vacantes dentro del Estado donde él retorna. Pero no tenemos documentado algo como tal que yo les pueda compartir. ¿Ese tema no se ha tratado con empresarios? ¿Alguno haya manifestado? No, ahorita nosotros acabamos de tener el primer acercamiento como secretario del Trabajo, la semana pasada precisamente con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y no tenemos nosotros ni de parte del gobernador ni de parte de la STPS federal, por parte del presidente, alguna instrucción formal. Estamos avanzando ahorita en todos los temas que nos conciernen referente a la Secretaría del Trabajo. ¿Cuánto se podría estar aportando en Tamaulipas? Bueno, nosotros ahí en ese sentido somos muy respetuosos de la instrucción, tanto del presidente de la República como del señor gobernador, y en tanto nosotros tengamos alguna información formal, por supuesto que se las vamos a compartir, pero no tenemos como tal una instrucción. Aparte de maquiladoras, ¿hay otro empleo que la Secretaría del Trabajo pueda promover para los migrantes extranjeros? Bueno, nosotros tenemos varios diversos programas dentro de la Secretaría del Trabajo, mediante el Servicio Nacional del Empleo, como el fomento, el autoempleo, capacitación, pero repito, ahorita los lineamientos son para tamaulipecos o algún mexicano que transita o permanece aquí en Tamaulipas, pero tiene que ser mexicano hasta ahorita. ¿Cuánto se puede hacer en la Secretaría del Trabajo para la Secretaría del Trabajo para la Secretaría del Trabajo? Bueno, hasta ahorita le puedo decir que ha sido muy mínimo, o sea, no le puedo hablar ni de 100 personas que se han acercado a pedir alguna información. Nosotros seguimos haciendo la promoción por todo el Estado, por todos los rincones de Tamaulipas, pero nuestro enfoque ahorita es los tamaulipecos, los mexicanos, y por supuesto somos humanos dentro de este gobierno, y estaremos atentos a cualquier instrucción para apoyar. Recién iniciado hoy el segundo semestre del año, ¿qué retos hay en materia de trabajo en Tamaulipas? Bueno, nosotros además de ir avanzando como las estadísticas que ya les hemos compartido de los datos en cuanto a generación de empleo, pues vamos a seguir redoblando esfuerzos para fomentar el autoempleo, es decir, que más personas que se acerquen a las unidades de empleo en todo el Estado puedan acceder a emprender una microempresa para precisamente todavía que venga más el detonador de más generación de empleo a través de ello. ¿Cómo se cerró en cifras en el primer semestre en cuanto a autoempleo? Bueno, en cuanto al autoempleo, hay confianza, se están acercando, es una parte que la gente no conoce y la cual yo agradezco que ustedes también informen, dentro de estas siete unidades regionales que tenemos en todo el Estado, existen apoyos hasta por 25 mil pesos para aquella persona que quiera emprender negocio por cuenta propia. Ahorita hemos avanzado con arriba de 40 iniciativas que ya están debidamente registradas, palomeadas, ahora sí que cumplieron con los requisitos porque hay que cumplir con ciertos requisitos y pues nosotros planeamos ir por más, no quedarnos con esas 40 que llevamos ahorita ya debidamente calificadas, sino avanzar en la encomienda que tenemos por parte del señor gobernador, tanto en generación de empleos, conectar con la bolsa de trabajo, como apoyar en la capacitación y en el fomento al autoempleo. Secretaría, ¿cómo impacta Tamaulipas los cambios efectos en la reforma laboral? Bueno, esto pues si bien es cierto ya es algo que está aprobado, nosotros como Secretaría del Trabajo en Tamaulipas estamos acercándonos, haciendo la parte que nos corresponde en la implementación, ya que como lo manifesté en la reciente reunión de secretarios, las diferentes regiones de México manifiestan por parte de los trabajadores diferentes necesidades, así como por parte de los empresarios y es ahí donde estaremos reuniéndonos por lo menos, por lo menos una vez al mes todos los secretarios de México para cada quien hacer la parte que nos corresponde en el proceso de la implementación y el centro de conciliación que va a operar. ¿Es implicar a cambios en los sindicatos de trabajadores, en este caso por ejemplo hay susto? Bueno, nosotros en cuanto a los sindicatos siempre hemos trabajado con un ambiente de respeto y de cordialidad, te comento, pero ya las disposiciones que vienen pues va a ser como lo marca la reforma directamente los trabajadores, los que van a tener ahora sí que ese control directo de quién quieren que los represente con esta nueva reforma, nosotros ahorita lo que estamos documentando es los sindicatos que tenemos en todo el estado, cuantos están activos y pues bajar la información que nos están dando, pero ya esto de la reforma viene a partir de eso, de la libertad sindical, es de donde parte. ¿Las cuestiones de las demandas laborales sí hay? En cuanto a las demandas ahorita tenemos en expedientes en todo el estado, arriba de 14 mil expedientes y vamos a estar trabajando en abatir el rezago para que ya cuando esto pase a lo que es el Poder Judicial parta de cero y pues no abarcar los más de dos años que nos han dado para abatir el rezago, sino tratar de acortar los tiempos. ¿Cuántas son las que se traen de rezago de esas 14 mil? De esas 14 mil cuando nosotros llegamos encontramos entre 5 mil y 10 mil, vamos avanzando. Bueno, nosotros hemos sido promotores de abatir esas prácticas precisamente de corrupción a nivel nacional y que en todos los estados existían y hemos avanzado gracias a la participación de la gente y también hemos, además de la participación de los ciudadanos trabajadores, hemos avanzado porque le hemos apostado a la conciliación y le vamos a seguir apostando para combatir lo que es esta área.